...y nos apoyan en comunicar, comunicar algunas noticias, algunas noticias son noticias. Entonces, en el día de hoy es un día muy importante, tanto para una organización como para la APSI, que es una organización internacional, italiana, que trabaja con el desarrollo rural, trabaja con el enamoramiento de la calidad de vida de la gente más vulnerable, de las zonas más pobres, no solamente aquí, sino en otros países, que cree y ha aportado todo el tema de inclusión y residencia, los jóvenes, las mujeres, la actividad, el género, todo el tema que de alguna manera ayuda a mejorar la vida de la gente. Esos principios son también nuestros propósitos. La Junta Presidencial Dominicana, la más grande organización de los doctores presidenciales de Lima del país, está, por razón de sus estatutos, comprometida con el desarrollo rural, el desarrollo de la familia rural, con el desarrollo de la agricultura y de la vida de la gente que produce comida, para todos nosotros. Desde hace un tiempo, hemos venido discutiendo y trabajando con APSI, para la traducción de un acuerdo, un acuerdo que permita hacer nacimiento, las montadas, las experiencias, los esfuerzos que ha hecho APSI en el desarrollo rural, en el desarrollo inclusivo, combinarlo con las tareas nuestras, diarias, y de la vida de la vida de la gente que ha hecho APSI en el desarrollo rural. Hoy tenemos el privilegio de montar aquí en la mesa para firmar el acuerdo de colaboración en la alianza estratégica para la señora Firmimeta Carvelino. Un aplauso a la primera. Ella es la directora de jornada para la institución APSI. Y también está con nosotros nuestro amigo Mario Di Francesco, quien está trabajando aquí en el país, en Mario Duque, que hemos movido la buena oportunidad para trabajar juntos. Se enteraba, ahorita, en la zona más vulnerables. Por eso, la Junta Europea Dominicana, representada aquí por el presidente del Consejo de Directores, don José Rafael Comprés, va a firmar con APSI este acuerdo de colaboración. Pero nosotros hemos identificado ya un área renta, un objetivo renta para trabajar la zona fronteriza, la zona de la frontera más pobreza. y vamos a hablar con apicultores de la zona, vamos a hablar con participadores de café, con algunos productores de la Cava, salen también en la zona norte, acá, los que están subiendo, nos hemos podido ver ayer los tíos de Derema, la Cava, la Cava, la Cava, y también con mujeres y pobres. Para proyectos que sean el desarrollo comunitario, el desarrollo de la sectorial, el desarrollo económico, que permitan mejorar la confesión, la vida. Así que, juntos, esperamos fortalecer lo que ellos hacen. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos ejecutando un proyecto con siete organizaciones de productores de la Cava, de productores de ingenio y de cobre, en todas las fronteras, con recursos de la cooperación italiana, que ha llegado en Alianza Informática de la Cava. Tanto, como ahorita ya, como Alianza Informática, que se llamaba a las fronteras, para implementar ese proyecto, nosotros lo tenemos en nuestra frontera. Igual, 50% de los datos que están proyectos, que son implementadoras. En este proyecto, hemos determinado un tipo que puede comenzar a trabajar con Apsi. Apsi nos va a apoyar para geopreferenciar las fronteras de cada uno de sus pequeños adultos, pero muchos agricultores quieren exportar y para exportar deben tener una certificación. Es una certificación cualquier certificación que es una de las fronteras. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia para el país, una buena noticia para la agricultura americana, una buena noticia para la frontera y una buena noticia para los mexicanos e italianos, de buena voluntad, como son nuestros aliados de la Apsi. Así que vamos a pedirle a Don Ferio Convés y a nuestra distribuida en Mena Capelini para conocer al mundo que era un progreso que era un progreso que era un progreso. Así que, vamos a ver, según de eso, la aplicación de la Apsi. de la Apsi. que se conviene en la cimienta que es absolutamente sumamente importante. Como he dicho, las posibilidades de colaboración son muchísimas. La zona geográfica de intervención ya empezando por todo el lado de la frontera es una guía de oportunidades para justamente que es la administración de los indicadores nacionales de vulnerabilidad, de pobreza, que lo diría también de oportunidades de desarrollo. Los sectores de intervención, las cadenas de operadores ya están sumando en que es la necesidad de clave con la producción de café, de cacao, de agricultura, son cadenas de operadores a que empezar con nuestras acciones. Y los actores implicados son entre todos, generalmente, los jóvenes que tenemos tomando cuenta para que regresen a cultivar la tierra o a que va a ser estas posibilidades a sacar realmente un gran desarrollo. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? y no son recetas que ya están preestablecidas para base. Y también en común tenemos esta visión muy comunitaria de escuchar las necesidades de las comunidades y tomar las decisiones para ir a búsqueda del punto del curso que sean optimizados para este tipo de necesidades. Entonces, ya, el sector es un ejemplo de una colaboración que podemos tener de la co-referenciación de las plantas y de las filas para que el país enero tenga un conocimiento digital de las acciones que se hacen. Y, ¿no es que se piense en esto? Y acá, ¿empezar en esto? Porque ya lo hacemos. Lo hacemos ya con una flora estatal la Dirección General de la Universidad de la Universidad a la cual se suma esta colaboración que nos diga por lo muy importante la más grande organización representativa del lado de la Universidad del sector privado del grupo de la Universidad General. Y creo que eso nada más que a valorar que a la mucha más potencialidad. Y, repito, solo una primera experiencia a la cual se puede costar muchísimas. Y por esto, nuestro agradecimiento a esta oportunidad de que esto sea solo el primer va a ser todo el lado de la Universidad. Muchas gracias. Bueno, señores, con el dobo, con este acto firma, esta palabra de la neta y el amigo Mario, vamos a poner la parte formal de la firma que vamos a dar en este acto. desde que ahora estamos a vender a los grandes en grupo de ustedes. cerca de cuántas fringas productores serán más o menos organizados. Ayer. Ayer. Ayer, pontele, por favor. Venga, traga. Esa sí, para acá. Gracias.